Andrea Legarreta comparte lo terrible que fue recibir la noticia de que su esposo Erick Rubín y su hija Mía habían sido víctimas de asalto a mano armada, hecho que la tiene preocupada por la inseguridad y violencia que se vive en el país. Pues el susto, ¿no? El susto y gracias a Dios pues están bien. Para mí ya fue muy fuerte también, fue una situación muy fuerte, ¿no? A muchos nos ha pasado, supongo que, sino a la mayoría, este, pues la verdad sabemos lo que es, ¿no? Tener un arma ahí frente a ti y que tú no sabes ellos qué están dispuestos a hacer, ¿no? Y cuando me lo platicó ya que llegamos a casa, ella pues ya tenía los ojos apenas, pobre, y los podía abrir de tan hinchados, de tanto llorar, este, porque me decía, es que yo solamente le pedí a Dios que no me quitaran a mi papá. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Es el pano estuve cada día. ¿Te imagino la impresión tuya? ¿Tú cómo te enteras de esta noticia? Ellos pues nos dijeron, así tal cual, o sea, llegamos a la casa y nos dijeron, ¿qué crees que nos pasó? Me dijo Eric, casualmente, pues esta banda pues ya había tenido muchas otras denuncias, había cometido muchos actos delictivos, y entonces en realidad no es que los hayan buscado porque era Eric. Y compartió si a raíz de este lamentable hecho se verán en la necesidad de contratar seguridad privada. Estamos pensando en eso, esto va más allá de tener a alguien que te cuide las espaldas, ¿no? Hemos visto gente que tiene coches y coches llenos de guaruras y ve las situaciones en las que nos hemos enterado en las noticias. Andrea, muchas celebridades piensan radicar en otros lugares por esta misma situación. ¿Ustedes han pensado, platicado de eso? Es que no queremos que nadie nos corra de nuestro país. O sea, ¿por qué nos vamos a salir por ellos? Ellos son los que no tendrían que estar. Por último, lamentó que haya medios que publican noticias falsas sobre los sueldos de algunas celebridades en México. A mí me parece terrible que aparte muchos hablan, yo he leído números que de verdad digo, Dios mío, ¿de dónde los sacan? O si publican un sueldo estambótico o de cantidades que no son ni cerca a las reales, o el precio de un reloj, este, que no, bueno, pero no se acerca ni poquito a la cantidad que dijeron. Creo que también como medios tendrían que ser mucho más cuidadosos. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.